Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Fue presidente por ocho años y antes lideró el parlamento. En ambos cargos se jactó de su lealtad a Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas. Su elección en 2017 para un segundo periodo se produjo en medio de denuncias de fraude y de enfrentamientos con la policía, con ciudadanos que dejaron una treintena de fallecidos. El tobogán de Juan Orlando Hernández de la presidencia de Honduras a una posible condena a prisión perpetua en Estados Unidos. Bueno, déjame decirle con todo el respeto que yo tengo al gobierno hondureño en términos de su jurisprudencia legal. No es la misma que tenemos aquí en los Estados Unidos. Inmediatamente que alguien sea acusado de más de cinco kilos, cinco kilos solamente, en una conspiración, no tiene derecho a fianza a menos que él pueda, de alguna manera, retar esa posición del gobierno. Con testigos, con propiedades, como ustedes saben, los que iban a ser los fiadores huyeron, se fueron, nos prometieron que nos iban a ayudar. Nos ayudaron. El punto es lo siguiente. Yo entiendo la jurisprudencia hondureña, pero en este caso, donde hay información clasificada, donde es un caso muy diferente al caso de Tony Hernández, el hermano, donde tuvo una representación terrible, ¿no? Porque no pidieron lo que yo pedí, información clasificada. Lo deberían haber hecho o no lo hicieron. No lo prepararon bien a él. Yo he estado con Juan casi año y medio ya, yendo a la cárcel casi todos los días. Pero el punto es lo siguiente. Cuando tenemos un caso que involucra información clasificada, eso toma tiempo. Este es un caso complejo. Se puede usar la palabra complicada, pero la palabra en inglés es complex, complejo, porque involucra muchos individuos, muchos cargos, muchas toneladas. Y estos casos no se van a presentar de la misma manera como un caso común, donde un individuo en los Estados Unidos lo tendría que enjuiciar dentro de 70 días. Confianza o sin fianza, pero en esta situación han extendido el tiempo. Yo la pedí una vez, el gobierno la ha pedido cuatro veces, simplemente porque quería la información. Suscríbete a la noticia de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.